Hola que tal, hoy vamos a ver un poco lo que son las opciones de privacidad de Facebook otra vez porque mucha gente ha estado preocupada por esta cosita que está aquí del lado derecho o que va a estar en el perfil de todos dentro de creo que unos cuantos días ya y que mucha gente se preocupa porque ven cosas aquí de gente que realmente no conocen que son amigos de amigos y se preocupan porque puede que amigos de amigos que ellos no conocen vean sus actualizaciones aquí, puede pasar si es que no has configurado correctamente tus opciones de privacidad hay una cadena que va por ahí que dice que tienen que suscribirse y que tienen que quitarle la palomita ciertas actualizaciones, eso lo único que hace es que esos amigos en específico no van a poder ver tus actualizaciones pero si no tienes bien la configuración de privacidad todavía sus amigos van a poder ver tus actualizaciones es decir, esta solución no hace realmente nada lo que quieres hacer si quieres controlar tus actualizaciones y quien las puede ver es ir aquí a esta flechita, irte a opciones de privacidad y aquí vas a ver que dice Facebook que puedes configurar tus opciones como públicas, como amigos o personalizadas mucha gente o la tiene en público o no ha hecho nada con esto y no hay manera de ellos para ver o no se han ido a ver que es lo que pueden hacer entonces aquí Facebook te dice, tienes varias maneras de configurar tus opciones de privacidad o varias cosas que puedes controlar por ejemplo, cómo conectas, o sea, cómo te conectas con la gente que tú conoces cómo funcionan las etiquetas, es decir, quién te puede etiquetar si es que quieres que te etiqueten y si necesitas aprobar las etiquetas cuando una persona te etiqueta una fotografía te puede saltar un mensajito que diga si quieres aprobar esta etiqueta o no a mí realmente no me importa, es que lo tengo como, que me etiqueten no me importa, pero a otra gente sí le importa y quién quieres que vea tus etiquetas yo lo tengo como amigos, excepto profesional ¿qué es eso de profesional? cuando tú creas listas de amigos que está aquí, a ver todas las listas uy, se movió esto aquí tú puedes crear listas de amigos incluirlos en grupos diversos si son tus amigos más cercanos, si son conocidos, no tan amigos o si es gente que simplemente añadiste a Facebook para tener más amigos y poder presumir si eres de ese tipo de gente o puedes poner a tu familia también Facebook hace algunas listas automáticamente ahora pero tú puedes crear tus propias listas y controlar quién está en cada una de ellas y en las opciones tienes público, que es todo el mundo puede ver lo que tú pones amigos de tus amigos que por eso le sale a otra gente que tú no conoces a tus amigos nada más o personalizado cuando tú le puedes personalizado te sale aquí ¿quién quieres que lo vea? solamente amigos yo le pongo solamente amigos pero puedo especificar también listas por ejemplo colegas que yo creé esa lista o mis amigos más cercanos que yo también creé esa lista o la lista que tú quieras o incluso como puedes ver aquí puedes específicamente decir nada más este, este y este quiero que vean esas cosas nadie más y aquí puedes tú elegir a quién le quieres ocultar esta información a qué listas o a qué amigos específico tú no quieres que vean esa información yo aquí mis contactos profesionales no quiero que vean la gente que me etiqueta cuando me etiqueta en otras cosas así que pongo aquí no quiero que esta gente me vea lo cual es un poco es un poco de control de tu parte que puedes tener ¿no? puedes también y puedes ver también controlar qué aplicaciones pueden actualizaciones en tu nombre para que no esté para que no anden poniendo cosas cuando tú te suscribes por ejemplo a alguna a alguna aplicación o página o eso aquí le puedes decir cómo cómo quieres que se lleven las actualizaciones si tú nunca te has dado vueltas por aquí datela ven y modifica tus opciones y de esa manera es que la gente que no conoces va a dejar de ver lo que estás poniendo en ese ticker hazlo de una vez estas opciones están ahí para que tú tengas el control de tu cuenta y y así y así no caiga en manos de extraños de todos modos recuerda que es como estar en un restaurante nunca sabes quién te va a escuchar bueno espero que esto te haya ayudado hasta la vista